En febrero del 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el proyecto de bono comunal para tierra prometida en Pérez Celedón y tras varios procesos al fin se logró la adjudicación. Pasaron más de dos años entre constantes apelaciones y resoluciones para que se diera la adjudicación de los trabajos que se realizarán. Este miércoles el BAM pidió a conocer que tras superar varias apelaciones la hora se adjudicó a la empresa consorcio con DecoVac S.A. y la inversión asciende a 2.483 millones de colones. El proyecto pretende dotar de una nueva red de agua potable tan necesaria en la actualidad para combatir el coronavirus causante del COVID-19. Para facilitar la movilidad de los residentes en tierra prometida, se incluye la construcción de aceras a lo largo de todas las calles, las cuales además van a contar con rampas tanto de ingreso a espacios públicos como de acceso de vehículos a viviendas. Y en las esquinas de la urbanización en cumplimiento lo dispuesto en la Ley 7.600. También se tiene prevista la instalación de una nueva red de aguas pluviales que incluye la colocación de tuberías, construcción de pozos, canales pluviales, tragantes, bordillos, cordón de caño, desfogues y cabezales. Con los recursos del bono comunal se hará el mejoramiento de las calles existentes con la colocación de una nueva carpeta asfáltica, con su respectiva demarcación horizontal y vertical y también reductores de velocidad. La inversión que realiza el Bambi de 2.483 millones de colones en las obras que se desarrollarán en tierra prometida, traerá condiciones de mayor seguridad y salubridad para los que habitan esta comunidad de San Isidro de Pérez Celedón. La nueva red de suministro de agua potable garantizará la calidad del agua que se consume, bajando el riesgo de enfermedades. Los adultos mayores y personas con discapacidad contarán con aceras de concreto para caminar y con rampas para apoyarse en el cruce de calles, lo que será un cambio importante en las condiciones del medio en el que viven. Las aceras, hidrantes y calles asfaltadas significará un cambio muy positivo en el entorno de este barrio para el disfrute y mejora de la calidad de vida de quienes habitan esta comunidad. Previo al inicio de las obras, deben ubicarse el tendido eléctrico y telefónico y eliminarse las tuberías actuales de agua potable, al incluirse en el bono comunal la construcción de una nueva red de distribución de acuerdo con la normativa exigida por acueductos y alcantarillados, así como por el cuerpo de bomberos que incluye la instalación de hidrantes. La Fundación Costa Rica-Canada es la entidad responsable de administrar los recursos y velar porque todas las obras se construyen de acuerdo con lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes. El financiamiento para este bono comunal en tierra prometida fue aprobado por el Bambi en el 2018.